Ahora si lo paramos Después nos diga que le robamos las elecciones El buen gobierno sandinista a través del Ministerio de Transporte e Infraestructura inauguró el puente La Gaina de 10 metros de longitud El ministro del MTI, General en Retiro Oscar Mojica mencionó que este nuevo puente es una magnífica obra para el beneficio de la población de Chontales Una magnífica obra de conectividad entre Juigalpa y La Libertad Un puente de dos carriles con andenes peatonales y todo lo necesario para brindar un servicio de primera a los pobladores de esta zona El gobierno sandinista del presidente Daniel ha tenido un especial empeño en llevar adelante obras de progreso en el departamento de Chontales Casi hemos triplicado la red vial existente pavimentada al año 2007 En estos 14 años de gobierno sandinista hemos construido 12 nuevas carreteras con 335 kilómetros nuevos en el departamento de Chontales Hemos construido 20 puentes con 614 metros lineales incluyendo el puente La Tonga que ya estaba totalmente fuera de servicio y fue construido nuevecito por el gobierno sandinista del presidente Daniel Hemos venido haciendo esfuerzos importantes porque Chontales para nuestro país significa el segundo más grande productor de ganado, de carne y de leche Importantísima producción de granos básicos Tenemos aquí el 32% de la producción minera de nuestro país sobre estas carreteras y sobre estos puentes circulan 86.700 onzas Troy de oro al año en el último año, en el año 2020 lo que significó ingresos por 114 millones de dólares para Nicaragua Es magnífica la actividad que despliega Chontales y es magnífico el aporte también que le da al crecimiento de la economía nacional Estamos empeñados en continuar haciendo obras de progreso y en este mismo momento estamos realizando la reparación de 60 nuevos kilómetros de caminos productivos en el departamento de Chontales en municipios como Alapa y Guapa, La Libertad, Santo Tomás y Villa Sandino Asimismo, señaló los nuevos proyectos viales a ejecutarse tres nuevos proyectos de gran importancia esperados por muchos años por las familias chontaleñas y que van a beneficiar de manera significativa a la producción y al desarrollo del comercio, del turismo y de todos los factores de la economía en este departamento Estoy hablando del inicio pronto en los próximos meses del proyecto Huigalpa-Puerto Díaz de 8 kilómetros en el primer tramo en este año La construcción de la carretera Cuapa-La Libertad de 49 kilómetros Y el inicio de la construcción del adoquinado entre Comanapa y Cuapa con 6 primeros kilómetros de adoquinado en la primera fase Seguimos avanzando y con las fuerzas y medios del FOMAP vamos a realizar el mantenimiento de 162 kilómetros de carreteras pavimentadas La carretera que va de Huigalpa a La Libertad, Santo Domingo, El Camastro que es esta en la que estamos hoy aquí va a recibir el mantenimiento adecuado para mantenerla en óptimas condiciones y la atención del tramo de carretera que va de San Lorenzo hasta el kilómetro 21 en Villa Sandino Estamos avanzando pues conducidos por nuestro presidente Daniel llevando a cabo obras de progreso para todas las familias nicaragüenses en todo el territorio nacional y principalmente en este amadísimo departamento de Chontales desde el 2006 a esta parte como decía nuestro ministro del Ministerio de la Construcción y Transporte que no hemos parado de recibir de los distintos proyectos que se han venido ejecutando durante todos estos años o sea que ya nosotros prácticamente tenemos comunicación en todos los municipios de Chontales que en el 2006 prácticamente ninguno estaba en buenas condiciones y no tenían camino en ese sentido nosotros sentimos el respaldo absoluto de nuestro presidente a este departamento Este puente era un sueño y lo estamos viendo hecho realidad en nombre de toda la familia en nombre del gobierno municipal queremos agradecer esta gran obra Todos los chantaleños que teníamos problemas con ese puente pero ahora ha sido un sueño porque nuestro comandante pues está haciendo mucho por todos nosotros los chantaleños y lo sentimos agradecidos porque solo él es el que mira por todos nosotros Muy agradecido porque este puente está en mal estado y hoy ya estamos disfrutando un puente que va a ser para todos los beneficiarios todo el mundo puede pasar por este puente Con este nuevo viaducto el gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional beneficia a más de 15 mil protagonistas de la zona En este 2021 como Daniel no hay ninguno ¡Viva el Frente Sandinista! ¡Viva Daniel! ¡Viva Rosario! ¡Viva el pueblo de Nicaragua!